Son caballos que no tienen precio, sin embargo aquí, algo muy muy especial para mantener el espíritu de la competencia. No hay apuestas, eso es algo increíble. ¿Por qué no apostan por los caballos? No es por los caballos. ¡Oh! No está permitido, prohibido apostar por razones religiosas. Como vemos, en muchos otros aspectos, está prohibido hacer apuestas por los caballos. Sin embargo, estos caballos, cada uno puede costar un millón, dos millones, cinco millones, diez millones, veinte millones de dólares. Y de ahí para arriba no hay un término para un caballo, ya que el caballo del Emir no tiene precio.